Hola a todos, el día de hoy les traigo un nuevo y fascinante video. Esta vez vamos a ver el epilogo del cuarto libro de los Tales from the Pizzaplex, The Five Nights at Freddy's. El cual continúa con la historia del endoesqueleto del Pizzaplex, recomiendo ver las partes anteriores si no las han visto, se las dejaré en la descripción de este video. Este video es una colaboración con Lemmy, quien se encargó de resumir la historia lo más fielmente posible. En la descripción les dejaré su Twitter por si gustan seguirlo, pues ahí sube contenido interesante que te puede gustar. También te recomiendo seguirme en Twitter, donde comparto cosas de Five Nights at Freddy's, videojuegos, y hablo de otros temas. Los links estarán en la descripción, así que veamos qué sorpresas nos esperan en esta increíble historia. Sin más que decir, comencemos. Hope les explico a todos que Nick había muerto, que un endoesqueleto lo había matado. Ella señaló a los endoesqueletos del lugar y dijo que era como ellos, pero más grande. Entonces una idea pasó por la cabeza de Hope. ¿Y si esa cosa podía meterse en un traje como los que había en Parts and Service? Esa idea parecía correcta ya que las luces empezaron a parpadear compulsivamente, y uno de los trajes, el de un perro, se levantó y agarró a Hope, arrancándole los brazos mientras lloraba de dolor. Luego volteó a Hope y le arrancó las piernas, y finalmente la de Capito, desparramando sangre por todos lados. Los chicos quedaron horrorizados ante la perturbadora escena. Joel abrió la puerta y todos huyeron de Parts and Service mientras el endoesqueleto se dirigía hacia ellos. Lucía miró a Kelly, ella sorprendentemente estaba demasiado tranquila después de haber visto a su mejor amiga ser asesinada. Una vez perdieron al endoesqueleto de vista, empezaron a planear su siguiente paso. Kelly tomó la iniciativa, para sorpresa de muchos ya que ella casi nunca hablaba, ella dijo que en la oficina había una radio, si lograban encenderla quizás podían pedir ayuda. A Joel no le gustó esa idea, agarró a Wade y se marchó de ahí, él tenía un plan mejor, usaría la ventilación para escapar. Llegaron a la habitación del horno, ahí estaba la ventilación, Wade sugirió que debían avisar a los demás, pero Joel le convenció de que primero escaparían, y luego buscarán ayuda. Pero estaba mintiendo, pues a Joel no le importaban los demás, Adrián era un niño bonito, Jace era un cobarde, Lucía era rara, y Kelly era guapa, para él no valían la pena, lo único que importaba era escapar. Mientras, en la oficina, Adrián, Lucía, Kelly y Jace taparon la salida, y se dirigieron a la radio. Adrián sugirió abrir el conducto de ventilación para tener una vía de escape, a lo que Kelly avisó que quizás esa cosa podría usarlo como vía de entrada, así que era mejor no arriesgarse. Adrián miró a Kelly, y raramente empezó a verla hermosa, Adrián y Lucía planearon vigilar el conducto de ventilación para ver por dónde entraría la criatura, así usarían la otra salida como vía de escape. En el horno, Joel intentó usar la ventilación, pero había unas aspas girando que no le dejaban pasar, así que le sugirió a Wade que atrajera a la criatura, ya que cada vez que estaba cerca, la luz fallaba, así que podían aprovechar eso para parar las astas y escapar. Para sorpresa de Joel, Wade aceptó ser el cebo, ya que en su opinión, le ayudaría a hacer algo que no sea mantenerse asustado. En la oficina, Lucía y Kelly trataban de arreglar la radio. Mientras era el turno de Kelly, Lucía miró a Adrián y Jace, Adrián estaba rodeando la barricada que hicieron, mientras Jace estaba en una esquina con su cuaderno dibujando conejitos. Lucía decidió darle sus condolencias a Adrián por lo de Hope, mientras sentía una tremenda culpa porque gracias a que Hope no estaba, ella ahora tenía una oportunidad con Adrián. Kelly suspiró, no conseguía arreglar la radio, así que Lucía decidió revisar los archivadores a ver si encontraban algo. Allí vio un manual y aviso a los demás, era una vieja guía sobre animatrónicos, y ojeándolo encontraron a la criatura. Era un endoesqueleto Mimic modelo 1 o 2, estos eran unos endoesqueletos retractiles que podían colocarse en cualquier traje, pero que su funcionamiento era torpe, así que si funcionaba mal la prioridad era desconectarlo. Tenían que salir de ahí cuanto antes, Lucía y Jace se ponían nerviosos, así que Kelly los calmó y decidió que todos se juntaran y dijeran sus colores favoritos. El de Jace era el amarillo, porque le recordaba a los pollitos. El de Kelly era el verde, el color de las plantas, la cual le hace pensar en el crecimiento. Y el de Lucía era el púrpura, el color de un profundo moretón, algo que era doloroso y por ende real. Lucía se arrepintió de decir eso, era algo demasiado oscuro que no debía haber compartido con el grupo. Ella le preguntó a Adrián el suyo y él dijo que el azul, porque el océano le recordaba a la libertad. Jace se dio cuenta de cómo Lucía miraba a Adrián, por más lindo que fuera Jace. Lucía estaba enamorada de Adrián y al ver cómo Jace le miraba, decidió ir a arreglar la radio para romper la tensión. Mientras, Wade empezó a rondar la pizzería buscando a Mimic, el cual estaba en la cocina. Una vez lo encontró, empezó a lanzarle moldes de pizza, llamando la atención de Mimic haciendo que le siguiera. Mientras huía por las recreativas, Mimic intentó agarrarlo sin éxito, pero si logró raspar el hombro de Wade con sus afiladas garras, Wade con dolor escapo y llegó de nuevo al comedor, buscando dónde esconderse. Sin tener más remedio, Wade se sumergió en la pirámide de cadáveres para que Mimic no le encontrara. Una vez las luces volvieron, Wade corrió hasta la zona del horno, viendo cómo las luces parpadeaban. Joel esperaba a Wade, la ventilación se había detenido y podría irse de ahí. Wade llegó al lugar y se metió en la ventilación. Pero de repente vio cómo algo le succionaba hacia atrás. Wade empezó a gritar por ayuda, pero Joel no podía hacer nada. Quería escapar de ahí cuanto antes. Mimic había capturado a Wade y estaba asesinándole. Joel decidió aprovechar eso como distracción, pero se quedó atascado en medio de la ventilación. Mimic se marchó en cuanto termino de matar a Wade. De repente las aspas volvieron a girar partiendo a Joel en dos, dejando que sus piernas cayeran mientras Joel gritaba de dolor hasta morir. Entonces, las aspas empezaron a convertir la parte superior de su cuerpo en trocitos de carne. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de dejar su me gusta. También, pueden compartir el video con sus conocidos, eso me ayudaría mucho. Además, no se olviden de dejar sus comentarios al respecto de este video, me interesa su opinión. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter, ahí subo cosas sobre Five Nights at Freddy's, videojuegos, dibujos y otras cosas más. También está disponible la opción de miembros del canal, donde puedes apoyar al canal de una forma más directa. Eso ha sido todo por este video. Cuídense y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!